...de Cristo, denle un aplauso al Señor conmigo en esta noche. Aplausos al Señor conmigo en esta noche, su gloria se siente aquí. ¿Alguien puede sentir su presencia en esta noche? ¿Alguien puede sentir su presencia en esta noche? Aleluya, vamos, diga gloria conmigo. Diga santo, diga gloria a Dios, vamos, paseese, levante la mano para arriba. Provoje que Dios lo toque en esta noche, ¿alguien dice gloria aquí? Aleluya, venimos de la Boca Chica, en el Congreso de la Iglesia de Tabernáculo de Reunión, la cual preside mi pastora Alec Gómez y Liliana de Gómez, ¿cuánto quieren que Dios los bendiga a ellos? Mandamos remanente a Yame, Icael, Isabel, Natanael y un evangelista que está en el carro, ¿cuánto quieren que Dios los bendiga a ellos? Vamos a adorar al Señor, amadito, de sus raíces, se sabe esta oración, me ayuda. Si no, levante su mano y adore al Señor. Y en mi angustia yo clamé a ti, yo no te veo, pero te puedo sentir, yo sé que estás aquí. Y en mi angustia yo clamé a ti, no te veo, pero te puedo sentir, y tú estás aquí. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu amor rompe condenas, no tiene barreras. Y en mi angustia yo clamé a ti, yo no te veo, pero te puedo sentir, yo no te veo, pero te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así yo quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu amor rompe cadenas. No tiene, si lo sabe cántalo, no gloria a Dios, no gloria a Dios, no gloria a Dios. Levanta tu mano al cielo, tu amor rompe cadenas. Levanta tu mano al cielo, levanta tu mano al cielo, levanta tu mano y cántalo conmigo. Levanta tu mano al cielo, levanta tu mano y cántalo con la autoridad que él se... Y tu amor rompe cadenas. Y no tiene fronteras. Y no tiene fronteras. Y no tiene fronteras. Con su nombre condenas. Y Dios te ama mi alma, te ama mi alma. Tu amor, tu amor tiene poder. Y tu amor tiene poder. Tu amor tiene poder y tu amor rompe cadenas y no tiene fronteras Tu luz rompe condenas y tu amor rompe cadenas Y no tiene poder y tu amor rompe cadenas y no tiene fronteras Y no tiene poder y tu amor rompe cadenas y no tiene fronteras Cántala conmigo Y tu amor rompe cadenas y no tiene fronteras No hay nada que pueda detener su amor No hay demonios que puedan detener su amor Y no hay principados ni potestades que puedan detener su amor Y que su amor demasiado grande no tiene comparación Y todo principado, toda potestad de todas rodillas se doblará ante mi amado A te mi amado Y no hay principados ni potestades que quede de pie A te la gloria de mi amado Y no hay siempre que no tiene ser Y no hay siempre que lo Genesis Y no hay siempre que su amor te encabroca No tiene sticks Ellis, No tiene trontera. No tiene barrera. No tiene barrera. No tiene podem. ¡Gracias! 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 Tu luz rompe condena no tiene a su nombre nombre de Cristo no hemos terminado amado amén vamos a hacer un momento para terminar aquí, alguien dice gloria a Dios alguien dice aleluya yo creo que la adoración tiene poder y creo que cuando hay un pueblo unido siempre hay algo que tiene que pasar creo que siempre mencionamos a Pablo y a Sira porque fue una historia que impactó nuestra vida una gente ha estado trancado en un cepo profundo estando atado y al otro día que tenían una carta de su muerte ¡Gracias! 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 ¡Muy apoderoso!